Hoy muchos caleños volvieron a abordar el sistema de transporte mío luego de 13 días de suspensión del servicio debido a los actos de vandalismo que han causado destrozos en la ciudad. Es bastante triste ver las estaciones como están, ver cómo han vandalizado y creo que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Nos perjudicaron a nosotros los que no tenemos transporte, entonces esto para nosotros, hoy me di cuenta por medio de Face que estaba el transporte. Me parece perfecto porque de todas formas es un transporte que es súper bueno. Y son los mismos ciudadanos que resaltan el valor del transporte público y piden no más violencia para Cali. Ojalá tratemos con gran respeto las estaciones porque la sociedad necesita cada día estar en un ambiente de convivencia y también de paz. No más violencia porque pues imagínate, no podemos trabajar, ¿con qué vamos a sostener la familia? Ojalá que estas medidas que pasen los días se vayan mejorando concretamente todo. Quienes también se vieron afectados fueron los conductores que hoy reiniciaron con su labor la de poder servir a la comunidad. Estamos empezando de nuevo, ¿no? Esto es algo que lo estamos esperando muchos, muchos de nosotros y el usuario como sí es el que se ve afectado porque no hay servicio. La verdad el peor error que hicieron aquellos vándalos es haber destruido las estaciones cuando el servicio lo necesitamos toda la comunidad. Por seguridad, más de 200 policías estarán acompañando a los usuarios en las estaciones y custodiando también los buses del MIR. La idea es movilizarnos, la idea es que Cali se reactive, que Cali es una ciudad de servicios, que cerremos esa página dolorosa de estos días que han señalado a Cali como una ciudad violenta. No queremos más de eso en Cali, por eso Metro Cali pone la oferta, pone el servicio, un servicio fundamental y esencial para la ciudad. Hasta el próximo 14 de mayo el acceso al servicio será gratuito a partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y solo funcionará la ruta E21 en las estaciones Álamos, Prados del Norte, Américas, Versalle, Hermita, Centro y San Pedro. También se realizarán paradas en las clínicas Salucor, Rafael Uribe y en la terminal de transporte.